En este momento de entrar a tratar un tema que tal vez no se habla mucho y que se ha quedado de lado y es el tema medioambiental y cómo se ha visto afectado a lo largo de los años, pero en estos momentos en que el principal enfoque es combatir el tema del COVID y personas que están ligadas al tema medioambiental a nivel del mundo, pues han mostrado la preocupación por lo que está sucediendo en estos momentos. Si bien es cierto que el confinamiento en diferentes países del mundo de alguna forma aportó y ayudó a que mejorara la situación del clima, esto no es suficiente. Estos meses que duramos en confinamiento no ha sido suficiente para nosotros poder decir que hemos tenido alguna mejoría y que de hecho inmediatamente se aperturaron las grandes economías como las de China. Esto quedó prácticamente disminuido a nada. Ese impacto positivo que se tuvo en el momento en que se cerraron los países. Quiero destacar y resaltar la información que sale en el fin de semana de esta joven activista, Greta Thunberg, de 17 años. Señores, la edad no tiene que ver cuando hay interés de hacer o tener acciones que tienen que ver a favor de nobles causas como es el medioambiente o el cambio climático. Esta jovencita de 17 años causó impacto cuando más o menos para el 2018 inicia de manera, vamos a decir, ella sola toma la iniciativa de manifestarse frente al parlamento sueco. La joven es de Suecia, es sueca. Y nos ha causado y nos llama mucho la atención y la verdad nos importa llevar este tipo de informaciones a la gente que tal vez no la conoce. Nada más y nada menos que ella es ganadora de un nuevo galardón que es la primera vez que se realiza en este país. Ella ha sido galardonada en Portugal con un premio de un millón de euros, un millón de euros donde se premia a instituciones que buscan aportar al medioambiente. Instituciones o personalidades o personas que toman o tienen interés en estos temas. Dentro de 146 personas o instituciones de 43 países, la jovencita de 17 años fue quien ganó el premio. Un dato que quiero resaltar sobre la jovencita para quienes no la conocen. Greta Thunberg es activista sueca por el cambio climático y centrada, pues, por supuesto, en lo que tiene que ver con el tema del calentamiento global. Un movimiento estudiantil, juvenil, si se quiere, que fue lo que causó ese impacto en el momento donde miles y miles de jóvenes a nivel internacional se unieron a la causa de defensa del medioambiente a raíz de la iniciativa que ella tuviera. Pues así se forma el movimiento Viernes para el Futuro, donde todos los viernes se manifestaban los jóvenes frente al parlamento, ¿verdad? Luego de esto, pues, cobra fuerza. Ella participa en diferentes organizaciones, haciendo, o sea, teniendo una participación muy activa. Además, en conferencias con grandes líderes mundiales, exponiendo su punto de vista, su preocupación. Y esto causa el interés o hace que se interesen muchas personas que quizás nunca les había interesado el tema medioambiental o climático. Entre ellos, los jóvenes estudiantes y diferentes personas o personalidades del mundo se centran en la joven Greta. Pues, acaba de ganar su fundación 100 millones de euros. Lo que quiero destacar de esta información es que de esos 100 millones... Un millón. Gracias, Francia. Un millón de euros. De ese millón de euros, 100 mil euros irán destinados a combatir la lucha contra el COVID en las Amazonías. Sabemos que Brasil ha sido uno de los países donde más se ha impactado, donde más ha impactado el tema del COVID. Sabemos que poblaciones originarias, estas tribus, estas tribus originarias, estas personas que están aisladas del mundo, que se debe de mantener su esencia, que se debe de mantener la nobleza, la naturalidad y la garantía de estos seres humanos que se han mantenido aislados de lo que son las sociedades modernas. Tenemos una imagen que causa mucha... no sé cuál es el término, no sé si tristeza, pesar... Donde vemos a uno de estos ciudadanos de las Amazonías... ¿Cómo es que se le llama, Fulvio? A los ciudadanos originarios, a quienes forman los aborígenes de Brasil. Tengo una imagen ahí que la mandamos a producción. Por cierto, con muy poco anticuerpo. Sí, porque no están acostumbrados a estos virus y además los sistemas de salud no llegan a ellos porque ellos tienen una forma diferente de tratar las enfermedades y esto ha hecho que les impacte mucho. Miren este aborigen con su mascarilla puesta, señores. Esto, en la verdad, en lo particular, me impactó porque ver cómo realmente ha sido el cambio que hemos debido de tener. Señores, estamos hablando de civilizaciones muy, muy antiguas que están aisladas del mundo, que no conocen de tecnología, que no conocen o que no usan la medicina tradicional, moderna, y que han debido por obligación ante esta terrible enfermedad del COVID, adaptarse a una situación de salud moderna de los que ellos nunca pensaron que iban a formar parte o que se iban a ver afectados y que tribus, señores, tribus han desaparecido. Han perdido muchos, muchos de sus ciudadanos. Entonces, de ese beneficio, de este premio que tendrá esta joven, 100.000 euros irán aportados o irán en ayuda a estas tribus de la Amazonía. Realmente lamentamos muchísimo el manejo que ha tenido el señor Bolsonaro, el presidente de Brasil. De hecho, tiene, está positivo a coronavirus. Y estuvo recibiendo en el fin de semana personas en el jardín, como se le llama, de la casa presidencial. La verdad que el nivel de irresponsabilidad que vemos a veces en los gobernantes, vemos cómo esto impacta en la ciudadanía de manera directa. Estamos hablando de un hombre de Estado, de quien ejecuta las medidas y normas para que la ciudadanía o su población, la que él dirige y para la cual fue elegido, pues tenga los mejores avances y se presentan situaciones sanitarias como la que tenemos en este momento, tengan el mejor manejo. En lo particular, pienso que ha sido un irresponsable, en todo el sentido de la palabra, el señor Bolsonaro, en lo que tiene que ver con el manejo del COVID. Y ahí están los resultados. Miles y miles de muertos. Y todavía él entiende que esto es una gripecita, como dijo hace unos días. Quería destacar esta información en ese mismo ámbito que tiene que ver con la salud medioambiental. Viniendo acá a nuestro pueblo, a nuestra ciudad de San Francisco de Macorís, queremos destacar la información que rindiera en estos días, en el fin de semana también, nuestro alcalde, el señor Siquio NG de la Rosa, en lo que tiene que ver con la recolección de los desechos sólidos en San Francisco de Macorís, que destacaba que ya se había solucionado el problema de la recolección de basura. Y es muy importante, atención a la gente que nos ha estado dando denuncias en la semana de diferentes comunidades y sectores de San Francisco, de que no estaban haciéndolo de manera regular. Hacemos el llamado a que si ciertamente se resolvió en su sector, que así mismo tengan la gentileza de decir que ya está solucionado el tema de la recolección de basura en sus comunidades, sino también que nos los hagan saber. Vimos ahí un acto de un señor que hay que reconocer en el WhatsApp, muchachos, el señor que estaba recogiendo, que usó su vehículo privado, usó su vehículo privado porque ciudadanos irresponsables usan esquinas u otras comunidades para llevar los desperdicios. Usted vive en el barrio A y usted lo lleva al barrio B porque usted no la quiere tener ahí, pero usted está en la misma. Y este señor, de manera muy comprometida con el medio ambiente, con la salud, utilizó su vehículo para llevarla a donde tiene que llevarla, que es a los basureros o al vertedero, no a otro sector, a otra comunidad. O sea, por Dios, no haga esto a los colmados. Esa práctica, en definitiva, va a contribuir al mal que hoy estamos criticando de que la compañía no estaba recogiendo, que Siquio no estaba haciendo el trabajo. Pero ¿y cómo se puede hacer el trabajo cuando usted está ensuciando y no tiene inconsciencia que el plan es que el camión pueda recogerla en la ruta de su casa y aquellos lugares que no hay acceso del camión, ya sabemos que la empresa ha dispuesto contenedores para un lugar, pero esos son los únicos y son muy pocos. No que usted haga un vertedero donde quiera que le dé la gana. Y lo más feo que puede verse en una persona es venir con una fundita en un motor y tirarlo frente a casas de otra gente. Y a los colmados, Francis, como nos denunciaron, que se usan sus deliveries para llevar los desperdicios a otros sectores. Por Dios, no hagamos esto. Qué bueno escuchar a Siquio ONG de la Rosa decir que está resuelto el problema de la basura. Ya teníamos aquí en entrevista al director o presidente de Móvil Soluciones que había destacado lo que estaba causando esta situación. Y hoy el alcalde ha estado en las instalaciones de Móvil Soluciones en el campamento precisamente haciendo lo debido. Eso, queríamos destacar esto, tenemos una situación muy seria con la recolección de los desechos, una situación de escasez de agua, no solo en San Francisco, en el país también a nivel general. Pero sí, estos dos son dos elementos vitales. Limpieza, agua potable. El tema de salud que vivimos en este momento es vital tener estos elementos a la mano. Tener una ciudad limpia, que siempre debemos destacar de la antigua gestión, aunque no se puede que está comparando, pero hay que hacerlo. Destacar esto de la antigua gestión, la limpieza de la ciudad. El señor Siquio ONG de la Rosa, que asumió esto en el fin de semana para resolverlo, y solo nos falta el agua, que por Dios y Napa, si pudiera hacer algo. Y han destacado la escasez que hay a nivel nacional por la situación del agua, de las lluvias y demás. Muchísimas gracias muchachos.